Siempre Uh 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 Siempre Fuiste tú Butterfly kisses in the air Everything's in your head Love is true Mi amor Ojos verdes Siempre mira Mi corazón Suca Olvidaré Surrender Surrender To your cries Blinded by Your light Mi amor Ojos verdes Ojos verdes Siempre mira Mi corazón Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Elilim Sant Teproblem To where Go Phargo Oh Mi amor То H ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca!